Hermanos Huertas, he visto que hay hermanas y pastoras que utilizan métodos anticonceptivos para no tener hijos. ¿Dios permite eso? No, negativo. En la Biblia aparece el caso de dos hermanos. Uno se llamaba Onán y el otro, el hermano menor de Onán. Ellos, cuando no habían esos métodos tan adelantados como los hay hoy, practicaban sus relaciones íntimas y evitaban tener hijos. Y Dios mató al mayor y después se zumbó al menor, porque esa abominación delante de Dios, evitar los hijos antes de nacer. Si es pecado matar un viejo de 120 años, ¿cuánto mayor pecado será matar tus hijos antes de nacer?